Bueno hola gente tanto tiempo, bueno solo vine, a decirles que pronto voy a volver, y que no se que subir la verdad pero en algo voy a pensar. Bueno ahora si, quieren seguirme en mi instagram en el link del video se los voy a dejar, ahí de paso si quieren me pueden decir que vienen de youtube, y los voy a anotar para en el próximo video saludarlos. Bueno ahora si hasta pronto.